Mala porque no me quieres Mala como la mentira El mal aliento y el estreñimiento Mala como la censura Como rata pelota en la basura Mala como la miseria Como foto de licencia Mala como firma de Santana Como pegarle a la nana Mala como la triquina Mala, mala y asesina Mala como las arañas Mala y con todas las bañas Mala como el orden Mala como la decencia Mala como la buena conciencia Mala por donde la mire Mala como la endodoncia Mala por naturaleza De los pies a la cabeza Mala, mala, mala Pero, mamita ¡Suscríbete al canal!